Hola chicos, mi nombre es Adrián y como muchos de ustedes, yo no sé cuál es la misión en mi vida, de hecho no sé ni siquiera qué es la vida, hace algún tiempo estudié artes audiovisuales y uno de mis sueños era hacer cortometrajes, películas, por qué no, pues moverme en el medio más que nada, pero un día empecé a vivir la vida, de verdad, esta la vida que está pasando aquí y la vida se empezó a reír de mí y entonces pues yo empecé a escuchar de por qué se estaba riendo la vida de mí y se me hizo bastante gracioso lo que decía la vida, entonces me empecé a cagar de risa también yo con la vida y ya nos empezamos a reír la vida y yo mucho, así, y era muy gracioso todo lo que me contaba la vida y muchas de estas cosas que me contaba la vida empezaron hace mucho tiempo, como alrededor del 2012 más o menos, que fue un tiempo donde comencé a sentarme un rato a meditar y mientras meditaba me daba cuenta que todo lo que yo creía no era real, tal cual, o sea, todo esto ya ni siquiera, pues, lo que pasa en la Matrix, o como le quisían llamar a algunos, mmmm... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo laboral de esclavos, claro. Bueno esto comenzó alrededor de... 2012, una de mis Las primeras experiencias que tuve fue con un sujeto llamado Morgan, que toca el violín, que vive en Ciudad Victoria. Y bueno, pues quizá es algo muy común que una persona que se llama Morgan toque un violín, pero lo que no es común es la forma en la que yo conocía a este tal Morgan, que fue un día en el que yo me encontraba haciendo los quehaceres de la casa, barreando, trapeando, ya saben, todas esas cosas que se hacen en la casa para quitarle el polvo. Y ya que terminé me pude dar cuenta que había una carta en un sillón, que estaba completamente llena de poesía o marihuanadas, ¿no? Una persona agarra, se fuma un churrote y se pone a escribir todo lo que piensa, todo el debraye. Y empecé a leerla y no tenía mucho sentido lo que decía porque no conocía ni la letra, ni muchos de los personajes que se mencionaban en esta carta. Y se me hizo gracioso, solamente la guardé. Y tiempo después se la mostré a una amiga que se llama Lola, que vive en Ciudad Victoria. Yo creo que la gente aún es muy cerrada, aún trata de encontrar las cosas convencionales, aún trata de que todos vayan de la misma rienda, que todos sigan el mismo canal, que todos sigan el mismo estilo de vida. Y pues me parece bastante aburrido seguir un estilo lineal y meternos en un sistema en el que todos tenemos algo que hacer para no tener más que aprender. Entonces llega un momento en que sigues tanto a los demás, que tu vida se basa en trabajar para comer y comer para vivir y vivir para trabajar. Entonces se vuelve un ciclo bastante vicioso y bastante aburrido. Y ella me dijo que era de un tal Morgan. Entonces ella conocía a la persona que había escrito esta carta, que era una carta que voló de Ciudad Victoria hasta Guadalajara, casi del opuesto extremo del país. Ya saben, ¿no? Las cosas que pasan comúnmente cuando estás haciendo el aseo llegan cartas del otro lado de la república. Casual. Entonces, así quedó. Esta chava le comentó a Morgan acerca de mi existencia y que yo tenía su carta. y nos fuimos a ver como para el 2013, finales del 2013, en su ciudad. Nos pudimos ver las caras y esta persona, al verme, pudo reflejarse en mí y él lo que pensó es que yo soy la persona más loca que él había visto en toda su vida. Y no sé si era un halago o... o si me tenía que sentir ofendido. Pero yo cuando lo vi a él, pude notar que él era el más loco que yo había visto alguna vez. Y bueno, total. Nos pudimos ver en esos días. Él estaba teniendo una gira en diferentes lugares en Ciudad Victoria con su banda que se llama Novus Vitae, que significa Nueva Vida. Una banda de rock. Y yo estuve acompañándolos en esos días, conviviendo, bebiendo. Ya saben, cosas de jóvenes. Y un buen día se me ocurrió preguntarle a Morgan su fecha de nacimiento. Para poder sacar su... su kin maya. O sea, su chango cósmico. Su piedra que lo identifica como un mexica. Como un... pedazo de... polvo cósmico conectado al sol. A la máquina de almas que nos conecta aquí a esta tierra. Y pude ver que cuando saqué su kin maya, este muchacho Morgan, es... el viento. Doble viento. Él era doble viento. Y... mi kin es el humano. Y si lo... vemos en la rueda calendario de 20 energías, el viento es el número 2 y el humano es el número 12. Y nos encontramos justamente enfrente uno del otro. Como un reflejo. Como si pudiéramos... vernos y... reconocer nuestro contrario justamente enfrente de nosotros. Como un... como un espejo está volteado. Así la energía, el viento y el humano... necesitan uno del otro para complementarse. Ya que el viento... simboliza al espíritu. Y el humano la mente. Entonces... la mente y el espíritu necesitan... unirse para... hacer algo, ¿no? Quizá. ¿Quién sabe que puedan hacer una mente y un espíritu? Así es. Y esa fue la primera falla en el sistema que encontré con este muchacho Morgan. Ya... casi a finales de año. Estábamos en... la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y andábamos bien subidotes en el avión. Ya saben. Como buenos jóvenes. Andábamos trepadísimos en el avión. Ahí está la prueba. Y... jajaja. Ay, cabrón. En total que seguimos bien trepadotes en el avión todos esos días. Cagándonos de risa. Cagando. 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 Al parecer ese sujeto y yo nos entendíamos bastante bien. Tanto que las demás personas... siempre cuando nos veían conviviendo... se quedaban como... preguntándose... ¿Por qué se ríen tanto? ¿O de qué se están riendo estos muchachos? Creo que solamente él y yo entendíamos las contraseñas secretas de lo que nos estábamos riendo en esos entonces. Total que había muchas similitudes entre este sujeto y yo. Así que decidí preguntarle por su signo del Zodiaco. Y no me refiero a la caricatura ni nada de esas mamadas. Sino al sol, a la expresión solar, a las estaciones del año, a los elementos, ya saben. Se supone que hay como una rueda, como una máquina de almas que a todos nos crea y nos está escupiendo todo el tiempo. Entonces, quise saber cuál era su chango astral, cuál es su mono zodiacal, cuál es su personalidad. Esas cosas. Misticismo. Sí, misticismo. Misoterismo. Ya saben esas cosas. Y total que al calcular su fecha de nacimiento en una carta astral, dio la casualidad de que este muchacho es del signo Pisces. Pero su signo ascendente es Sagitario. Esto significa que su signo solar es un pescado y su ascendente, que es su forma de mezclarse en sociedad, es un centauro, un caballo, con un mitad humano. Ya saben, lo normal. Entonces, este muchacho era Pisces, ascendente Sagitario, que curiosamente es el opuesto de mi signo. Bueno, no el opuesto. El opuesto de mi signo es Géminis. Pero yo soy Sagitario y mi ascendente es Pisces. Entonces, este muchacho y yo teníamos correspondencias espejo. Era como, no sé, yo lo veía y sentía que era como una parte de mí, como si fuéramos hermanos o como si nos conociéramos desde toda la vida. Porque no hacía falta explicarse mucho, solamente convivíamos y ya. Era muy natural todo lo que pasaba ahí en ese entorno. Entonces, esa es una de las primeras historias de las fallas en el sistema que están pasando en el plano tierra. Y, pues, quiero compartir un poco con ustedes porque, pues, no mames, ¿cómo se pueden creer esto, no? O sea, ¿dónde estamos? ¿Alguien sabe realmente dónde estamos parados? ¿Qué somos en realidad? O sea, sí, somos humanos, sí, claro. Pero, ¿por qué? O sea, ¿quién te dijo que eres un humano? ¿Un pez sabe que es un pez? ¿O un caballo sabe que es un caballo? Lo siento, chicos. Pero, pues, solamente estoy contando historias que pasan en la vida real. No te voy a decir mentiras. O dale like y suscríbete. Esas mamadas. O sea, vida real. No Matrix. No el intento de socializar que se ha creado últimamente, que es absurdo. Esta es una historia un poco más reciente. Que fue el 24 de mayo del año del 2016. Ese día estaba en mi casa y estaba subiendo un video acerca de los chakras, de hecho. Chakra, chakra, rico, rico, caliente, tortilla, tamal. Un día antes de subir este video, tuve un sueño. En el que veía a un compañero de la escuela que tenía como una entidad. O sea, así como un espectro, como una especie de ser maléfico encima de él. Y estaba como succionándole, ¿no? Así como... Se lo estaba tragando el vato. Y ya, total que... Pues le tuve que decir, ¿no? Le mandé un mensaje y... Soñé que te estaba succionando una entidad pasada de lanza. Y ya, pues... Prefiero decir ese tipo de cosas que... Hey, hola, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿y tú? Gracias. ¿Cuándo nos vamos a tomar una chela? Ya, ya, basta, aburren, es aburrido. Prefiero decir lo que está pasando aquí, en la realidad. O realidad, como le quieras llamar. Total que le dije que soñé eso. En esos días, curiosamente, yo estaba tomando una homeopatía. Que se llamaba Nostradamus. Que es para tener visiones. Ya saben, como el loco es el viejo raro. Nostradamus. Pinche vato que ya se murió. Ya... Ya no importa. No importa. Total. Me eché una homeopatía de... Llamada Nostradamus. Y... En esos días, estaba teniendo una serie de visiones. En las que se... Fue a mezclar esa de mi compañero Will. William. Honorable caballero. William. Y... Me salí de la casa hasta que la computadora me dejó salir. Porque se estuvo trabando y trabando. Y no me dejaba salir. Entonces, me salí. Iba a ir... Hacia... El lugar de homeopatía, justamente. Iba a ir hacia ese lugar por una amiga. Que se llama Blanca. Hola Blanca. Y... En el camino. Yo iba en mi moto. ¡Bah! Muy rápido iba. Muy responsable muchacho. Eso no se hace. Y... Total que... Paso por los arcos del milenio. Por la glorieta. Y me sigo derecho. Iba entre los carros. Los carros se encontraban parados. Y al final de los carros. Estaba el semáforo. Y se podía ver un camión. A la lejanía. Y yo seguí desplazándome por en medio. Y... Y me di cuenta. Casi antes de pasar el camión. Que iba saliendo un ente. Un pedazo de existencia. Algo pronunciada. Estaba saliendo una persona. Pues que me tapó todo el panorama. De repente. Y... Y... La atropellé. Le di en todo a su madre. Así le... Le puse una... Putiza. Tal cual. Con la moto. Yo me caí de lado. Y... Solamente me pregunté... ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué carajos? ¿Qué hice ahora? Entonces me paro con mi moto. Volteo hacia atrás. Y... Se está parando esta persona. Parecía que se estaba parando como un monstruo. De esos de películas mexicanas. De esos que salen del pantano así. Se estaba parando así todo madreado. Y... Y ya que volteé hacia mí. Me doy cuenta que era... Jesús. Así es. Jesús siempre se sacrifica por nosotros. Una y otra vez nos lo va a estar recordando. En este plano. Pero bueno. No era el Jesús que ustedes piensan. Era Jesús. Un compañero del... De mi carrera de animación. Que... También iba en el mismo salón que Will. El honorable caballero Will. Y pues total que lo atropellé. Y... Le di en su madre. Este... Él tenía sangre en la lengua. Cortadas en... Los codos. En las rodillas. Todos lados. Sus audífonos estaban atorados en el mofle de mi moto. Así es. Y ya. Total que... Fuimos a una esquina. Nos sentamos. Y yo me... Pues me empecé a reír. Así como que... Ja, ja. Eres un pilluelo, eh Dios. Siempre haces que todo esté tan conectado. Todo... Hasta los accidentes son... Son una conexión cósmica. Y me estaba cagando de risa. Ja, ja, ja. Y el pobre Jesús sufriendo. Preguntándose qué estaba pasando. ¿Por qué es tan surrealista la vida? Y yo solo le dije... Pues así es. Así es mi chuy. Así es de surrealista todo esto. ¿Qué ves? ¿Qué está pasando? Él se esguinzó la mano... Derecha. Yo la izquierda. Entonces a lo mejor... Quedamos a mano, ¿no? Jesús. Estamos bien, ¿no? ¿Todo bien? Ja, ja. Y... Casualmente al otro día también atropellaron a un compañero de mi salón. Supongo que también estamos a mano. ¿Todo bien, señor? Ja, ja. Ay, no. Perdón. Perdón, chicos. Los quiero mucho. La verdad, sí. Los quiero. Pero bueno, total que ese es otro tipo de historia de las cosas que están pasando en la existencia, en el plano tierra tridimensional. Así es. Estamos entre el espíritu y la materia. Estamos soñando. Podemos ver cosas más allá y traerlas aquí al plano material. Pero eso suena muy loco, ¿no? Entonces mejor... ¿Qué tal si nos tomamos una chela el fin de semana que viene? Y luego el que viene y luego el que viene y el que viene y el que viene y así podemos seguir hasta que esta madre... Hasta que sea el apocalipsis no importa ya. Ya sigamos todos dándole de comer a la bestia, vamos a hacer más cosas banales. A poner billetes en tangas, a pistear, a estar todo el día en el celular, así, desaprovechando la vida hermosa que nos dio nuestro padre. Bueno, esa es otra historia. Y ahora vamos con una más. Así es chicos, historias en el mundo ilusorio. O como dirían nuestros antepasados, en la malla. La malla, la ilusión. Bueno, esta es una de tantas historias extrañas que me han pasado en esta vida. Y es la última que les voy a contar hoy. Y esto fue exactamente el día 6 de septiembre del año del 2016. Este día comenzaba la columna mística maya. Bueno, no la columna mística. Empezaba el conteo maya. Empezamos en esta posición. 1-1. Bueno, empezaba de nuevo el cuento. La historia. Ahí vamos otra vez a repetir cosas. Y total. Que en este día. Entro a mi Facebook. Cosa que no suelo hacer ya mucho porque. Pues qué pedo, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es? ¿Qué estamos experimentando como raza? Total. Ese día me metí al mentado Facebook. Y veo que. Tengo una nueva amistad. Pero esta amistad yo no le mandé. Solicitud. Y al parecer ella tampoco me envió una solicitud de amistad. Y esta chica es una amiga de unos amigos en común que tengo. Que se llaman Andrés y Anasés y Muñoz. Son hermanos ellos. Los conozco desde que tengo alrededor de 13 años. En la actualidad tengo 27 años. Hoy es el 17 de diciembre. Del año del 2017. Y estoy contando estas historias. Porque. A veces. En los sueños. Me dicen. Ya, cuéntalo. Así como. ¿Qué pedo? ¿Para qué tienes la boca, cabrón? Cuéntales a todos. No importa. Te vas a ir. Eres. No eres nada. No eres nadie. Solo dilo. Y ya. Y aquí estoy contándoselos. Total. Se agregó esta chica. Y casualmente esta muchacha. Se llama Maya. Ilusión. Qué hermosa ilusión. Esa chica. Vaya que sí. Y total que. Le dije que. Ese día comenzaba el calendario Maya. Y pues. Que al parecer. Ninguno de los dos. Había hecho una. Previa cita. Uno con el otro. Ni siquiera se habían. Interesado por agregarse. O encontrarse. Pero solo. Se agregó. Así nada más. Porque sí. Porque. El internet dijo. Oh mira. Vamos a mistificar esto. Vamos a. Destruir toda esta mierda. Que están. Realizando estos humanos. Tontos. Entonces ese día tronó un poco. La Matrix. Guaña 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 guaña. Y. Y pues nos agregamos. Según. Un poco. Pero al parecer. Pero al parecer. A esta chica. Pues le dio algo de. Miedo. Saber. Toda esta información. Otra cosa curiosa. De esta chica. Es que. Es que ya es. Del signo Libra. Y yo soy del signo Sagitario. Como ya lo he dicho. Tantas veces. Que ya es absurdo. Como casi todo. Y. Total que en esos días. Estaba pasando. El planeta de Sagitario. Exactamente. Por el planeta. De Libra. Así nada más. Una canica gigante. Volando allá en el cielo. Dijo. Ah voy a pasar. Enfrente de este. De este signo. De este otro planeta. Y acá abajo. Algo dijo. Pues vamos a conectar. Estos compas. Nomás porque si. Para destruir. Esta ilusión. Un rato. Y esta bien. Esta bien. Me gusta que. Que se destruya la ilusión. Es hermoso. Caja que pasa eso. Esta bien. Esta bien. Al parecer era exactamente mi mismo sello maya, exactamente la misma posición, el punto exacto, en 260 esencias ella está en el 212 igual que yo. Y ya pues, ahí tienen historias de un viejo loco que está meditando y preguntándole al cielo constantemente, ¿qué carajos es esto? Constantemente, muy constante. Y pues, ya nada más, por hoy es todo lo que les puedo compartir, ya tendré más experiencias extrañas, a lo mejor me encuentro contigo por ahí, te atropello, algo, sueño contigo, lo que sea, todo puede pasar. Y pues, nos veremos por ahí, cuando Dios quiera. Te amo, hermano. No olvides comprar los productos en el supermercado, que son completamente naturales y son buenos para tu salud, ¿ok? Dad, there's nothing to eat for breakfast. Some cereal right here. Oh, that's total. I don't really like that. Don't talk silver total. Órale, carnal, así está la cosa. Ya no puedes volver a la fantasía ni tampoco creer que el gato jamás atrapa a Piolín. Chale, aquí no, ese. Órale. Ahora caminas con nosotros y defiendes el barrio. Dale, güero. Lléguenle, caro. Patos locos para siempre. Para siempre. Para siempre. Órale. Órale. Patísalo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué vuelve? ¿Qué vuelve? No, 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 Chane, no, no. Guéntate, aguántate. No te duele. Ay, chale. Uy, mal.